Brother, no me va a salir, ¿verdad? No me va a salir ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Aoshin 3, nice, nos subimos Duplicador a Terra Terra 3 Aoshin 3 en la misma Partida, hermano Seguimos, gente, continuamos Estoy al borde del Mental Boom, pero aquí estamos Bienvenidos a un nuevo video, soy Baker Seguimos a la casa De Legendarias al 3, hermano Sacamos hace un rato Aurelion Sol 3 estrellas Epicardo Seguramente Ya debes de haber visto ese video A menos que se me haya borrado de una manera Espantosa y no lo haya podido subir Pero Seguimos en la casa de Legendarias al 3 ¿Ok? Entonces Trataré de no jugar a Aurelion Sol 3 Porque Pues ya lo saqué, ¿ok? Entonces buscaré Terra Terra Oshin Yasu A ver, Yasu lo 3 lo sacamos De manera medio legal, pero lo sacamos Pero esas Creo que son las 3 que me faltan De Legendarias Porque ya saqué Shyvana Ok, Bolivar Nasus Excelente Tenemos el camino Brillos Camas Excelente Perfecto Perfecto Y acá el ¿Cómo se llama esto? Dracomante Ahí tienes Tenemos el camino, gente Brillo Escamas de inicio Es lo que queremos Hacer economía Para Buscar una Legendaria al 3 Estamos en la casa De Legendarias 3 estrellas Porque Estamos cansados De que los chinos Todos los días suban un video De una Legendaria 3 estrellas Y Cesar Baker No puede subir eso ¿Por qué? Porque no le salen nunca Entonces Mira, doble serie Ojo Puede ser una serie 3 estrellas Fulpicada No, olvídate Jax Buenísima A ver qué objeto es De hecho no está mal Recordemos que nos da El duplicador A ver ¿Qué vendemos tú? Estás muy caro Pues Creo que venderé las series Porque sube nivel Y me toca arma Nos podría Nos da Dracomantes Y después Jade A ver si se muere esto Con la gemita Pero bueno, gente Aprovechar la etapa Del gameplay Perdón Es que ya ando Reventado Mentalmente De tanto jugar Pero bueno Si estás viendo Esta parte del gameplay Muchas gracias Por apoyar Buen provecho Estás ensayunando Comiendo o cenando Gracias por apoyar El video En tu hora sagrada De la comida Puta Todo esto está feo Y lo tornado No está tan mal De hecho es bueno De hecho es bueno Porque Bolivar Pega crítico A ver Te das tú ¿Qué hacemos? ¿Vendemos esto? ¿Vendemos carmita? Le damos a A Bol y Alberto Mira, vamos a hacer esto Para que se muera Es que no sé Sí, ¿no? Sacrificamos karma O sea Esto va para Bolivar Para hacerle la sanguinaria Apenas podamos Recordemos que el objeto Para quien digo Si alguien no lo conoce Este objeto Necesitamos que el portador Del objeto Se muera 8 veces ¿Ok? O sea, no 8 veces En una teamfight Porque obvio no puede Pero que se muera 8 veces ¿Para qué? Para que nos dé 15 de oro Nos dé un objeto De Brius Kama Que nos hace invulnerables Un segundo Y este Nos dé sobre todo Un duplicador de campeones Más que nada Los 15 de oro Y el duplicador de campeones El objeto es lo más indiferente Del mundo Pero ocupamos Que la fija se muera 8 veces Y lo más pronto posible ¿Para qué? Para tener esos 15 de oro Y aprovecharlos Para hacer economía Oye, pero mira el boli Que bueno es, eh Todo el daño que hace Pero es que claro Tenemos loto adornado Entonces Como pegamos ahí Critiquillos Está bastante bueno A ver Dame Jax 2 Karma 2 Tienda Karma 2 Es un avance Es un avance Me dio una de las dos Entonces hay que quitar el objeto Y ya no podemos sacrificarla a ella A ver También tiene una cosa Quiero sacrificar Pero teniendo ya un tablero Medianamente fuerte Creo que prefiero mejor Posicionar bien Y si veo que una ficha Se va a morir Le pongo el objeto A ver Contra este ¿Qué onda? Están pegando a Jack Es que este no creo Que me mate a nadie A ver A ver Dudo que mata a Jack Es que está muy débil Este No va a matar a nadie No va a matar a nadie Ni impedísimo A ver 10 de oro O subimos acá el 5 Mejor Metemos Jade Jadecitos Jadecitos Con brillos Camas Esto acá Esto acá No Así Hay que proteger un poco Al Bolivar Porque es nuestro daño De la composición A ver Se va a morir el Wukong Debería En principio Le está pegando Lilia Ahí la aplasto un poquito Uy Lilia Pisa mami Ok Rengar se encarga De la estatua Jade No creo que me vayan a matar A Wukong O si Van a matar a Jack Sin a Wukong ¿Verdad? No se murió nadie Así que no me pongo tan triste Sanguinaria Bolivar Buenísima Tenemos Bolivar Con resistencia mágica Entonces Este Si nos dan otro boli Se va a funcionar Y nos va a hacer una sanguinaria Que es uno de los mejores objetos De Bolivar Ok Ahí te vas tú Hacemos 10 de orito Y Pues Dejo el del espadón ¿No? Hay que resistir esto Bueno gente A ver Este se va a morir Si el Wukong acá Nos va contra Astrales al 2 Este brother ¿Cómo se llama? ¿Nos puede ganar? Si, si puede Porque tiene él con dos objetos Y de hecho Más ahora que le está pegando a Bolivar Veamos si Bolivar puede dar un par de ataques De hecho no La vamos a aturdir Nasus haciendo daño un poquito Hay karma Muy bien 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 Acá en esta cancha Se viene a jugar También te digo Tengo loto adornado Entonces Todas mis fiches Se benefician de eso Nasus pega crítico Con su habilidad Porque hace daño mágico Bolivar también Karma Pues más de lo mismo La verdad que me viene muy bien el aumento Que mis habilidades puedan pegar crítico Bueno gente A ver Nos dieron al Jax al 2 Al Jaximus Aquí tiene que morir Wukong ¿No? Le va a pegar la habilidad deluxe Debería A menos que se mueva Ok Le está pegando karma Dale Dime que No Le está pegando a Nasus la karma Nice Se va a morir Se va a morir Let's go No No se va a morir Se va a morir Let's go Perfecto Nice Se muere Wukong Vamos a aprovechar el objeto Además seguimos ganando Está muy bien O sea Tenemos una racha De 5 victorias consecutivas 20 de oro Nivel 5 Y además Con brillos camas En el tablero Estamos en un spot Muy muy bueno En la partida A ver Aquí hay que posicionar Todo hasta atrás Para dejar al Wukong Solito Y que lo maten Estos dos golems De por aquí Ginso para Para Bolivar Vamos a hacerla Ay Ginso para Bolivar El espadón Va a ser sanguinaria Y podría ser esto Ups no Es que no me gusta Nada en Bolivar Esto hermano Es que quiero Quiero seguir ganando No quiero perder la racha Uy Justo Este es algo fuerte Va a tener ¿Cuántos? Oh solamente tiene dos objetos Vamos a matar rápido No no tiene daño Este le vamos a ganar también Este está buenísimo Entonces yo creo que estuvimos Ahorita al 6 Inclusive podríamos rolear A ver si nos sale El boli 2 Y estaríamos bastante fuertes Aunque no sé Qué tan necesario es La verdad es que sí me gustaría Para ya poder tener La sanguinaria hecha Pero bueno A ver acá A este le ganamos Muy sencillo Excelente Vamos a ver si ahorita Este subimos a nivel 6 Y logramos meter Podríamos meter 4 dracomantes Por eso compro la izin Este está bueno Pero Los ricos hacen más ricos No es trolear La verdad Ya tengo los 50 de oro Creo que agarro esto mejor Creo que si yo Llegó a los 70 Mira justito 70 de oro Los ricos hacen más ricos Nos hace que ganemos Más interés Que en lugar de que 50 sea nuestro tope de interés Sea 70 Entonces está bastante bien Y justo hoy Quedé en 70 Entonces mejor Ni subo de nivel Hago economía Y eso nos va a ayudar A subir a nivel 9 Bueno a ver Los lagunitas A este también hay chances De ganarles Si le gano a este Voy a ir full picado hermano Pero full full picado La verdad Porque subo al 6 Con 70 de oro Me puede salir Bolivar al 2 Matamos a Malphite Jack sigue aguantando A ver si uso Una definitiva más Ahí cae A ver si alcanza a turdir No cae Pero Bolivar ya está En línea trasera Matando a Seraphine Ahora va por Kaisa Let's go Perfecto Nah hermano Voy muy fuerte Pero es que Quiero No de hecho es este wey Tengo que decir Que quiero que no me toque El otro tipo Que va a 100 de vida Pero era justo este Le quité la racha Nice Bolivar 2 Excelente Perfecto Entonces subimos Acá a nivel Metemos esto Quiero meter Kaisa hermano Pero no puedo No pues por ahora Juego así Asesinos No Guardianes Perdón Guardianes con una Quillana Y un Ezra de la Luna Este está más Muerto que Muertín Este brother está más Perdido que Yo iba a decir Algo medio funable Así que mejor No lo digo Está más perdido Que caperucita roja Digamos Para ser Family friendly Nice Quiero Lágrima ¿No? Creo que quiero Lágrima y hago El objeto Este del JP El juramento El protector Porque no tengo Nada mejor que armar Ahorita O sea Con el spawn No tiene nada mejor Entonces este objeto Nos da un poquito De resistencias Ahí Para que el Bolivar Siga haciendo daño Shaya se pudo usar ¿De quién le pongo esto? Nasus ¿No? No Mejor Jax Jax lo va a aprovechar mejor Porque eso va a hacer Que ultere Más pronto Dracomantes A la furia Guardianes Está muy fuerte Sí Pero Hermano Te estamos focuseando Al Zed Digamos que no lo protegiste Muy bien Y mi Bolivar Se lo va a agarchar Ok Olvídalo Rakan Agarro Lagro No pasa nada Zed ya está A mitad de vida Bolivar empieza A pegar rápido Nah Buenísimo Pero es que El boli es demasiado bueno Para farmear objetos Bolivar es muy muy buen campeón Para llevarte a nivel 8 facilito Bueno Bueno Subimos acá al 7 ¿No? Fuck hermano Nivel 7 No puedo meter Nada Puedo meter Zipi Por No Sí ¿No? Zipi mejor Sí 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 es mejor Es mejor Es mejor De nuevo Hades Dracomantes A la gente le gustan los Dracomantes Esto ya lo he dicho en otros gameplays Pero a la gente le encanta Le encanta jugar Dracomantes Y realmente es que Si no juegan Dracomantes Explotan Si no juegan Dracomantes Explotan Toma A ver No hermano Es que tengo Soy nivel 7 en la 3 6 85 de oro Racha de victorias O sea Esto es un nivel Esto es un nivel 9 Increíble O sea A ver En la partida De la Aurelion Sol Tardamos En sacarlo al 3 Pero esta Es que tenemos una economía Es que Esto bro Es un Es absurdísimo Tenemos una economía Que fácilmente Vamos a poder llegar A nivel O sea Si no saco una legendaria Al 3 Es que Jugué Hiper mal Bueno Vamos a meter Dracomantes ¿No? Quitamos esto Mejor Yo puedo A ver Puedo subir igual Y metemos Esto Mejor esto Mira Porque nos da Guardián Tú acá Si no Si Te vas tú Y Está bien Shaya Si A ver Podríamos hacer Lance de Sojin En Carmita Fuck Justo que aquí Es que aquí no me conviene Justo Me van a matar los vecinos Muy rápido A ver Dale Boli Confiamos en ti Bien Le está pegando a Diana Defendiendo a Karma Bien Boliver Esos son los bolis Que quiero en mis partidas Hermano Dale Bien Boli Let's fucking go Que bueno el boli Delberto Hermano Que bueno A ver Se viene tercer aumento Que nos gustaría Nos gustaría algo de curación Adrenal del cazador Segundo aire Bendición celestial Cualquiera de esos tres Creo que entre esos tres Pues Bendición celestial Y adrenalina Son los mejorcitos A ver Mago de batalla Puede ser Este también No Mago de batalla No Nos pusiamos hasta el frente Si Porque Boliver se beneficia El poder de habilidad Sobrecarga No Pues nada Nosotros vamos subiendo A nivel 9 Pero Mantenemos los 70 Ok A ver que tal por acá Un brother de astrales Tiene Nidale y Skarner al 3 También Vladimir Está cerca de Lux De hecho no Todavía le faltan bastante Está teniendo muy mala suerte Posicionado hasta el frente Por mago de batalla Empezamos a pegar muy rápido Boliver haciendo bastante daño Nidale que nos empieza a bajar A gran parte de nuestra composición Boliver que focusea a Nidale Ya está a punto de matarla Se va al inframundo Skarner que está haciendo lo que puede Vladimir que cura Vladimir matón de hecho Karma que se acerca Para una lanza de Shoujin O una habilidad más Le da a tu novia hermano Boliver que se encarga De la composición enemiga Y continuamos Con la racha de victorias En doble tempo Disfruten Disfruten de Es que perdón Disfruten de mi locura Nocturna Es que ya Mi cerebro No da más Quitamos dracos Y metemos este coso Uy es el objeto de AP Nah buenísimo Vamos a poner esto a boli Este objeto es el mejor De todos Nos da poder de habilidad Y nos da oro Si matamos fichas Que metemos Estos no los quiero Pues creo que meto Rakan O sea Estos son tres guardianes Pero a ver Un guardián de más Nunca viene mal Esto para ti Y esto A ver Los vuelo oscuro Pues está complicado No tengo corta cura hermano Ganarla este es complicado Dale boli Confiamos Es que no No tengo corta cura Es que ya Ya me mató Medio tablero hermano Dale boli Dale 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 Encima el rengar Se salta mucho Uff No lo veo complicado Sigue con mucha vida el swing La verdad no creo A menos que Que stackee mucho La guinzo Bolivar No se me ocurre Otra manera de ganar Vamos Bien Se muere por ahí La rel Perfecto Dale boli Excelente Eh Que paso Wtf Nice Muy bien Ganamos Salimos de ultimos Que queremos Pues que no tengo nada que armar Pues que si yo lo que me dejen No Si me dejan la espátula Obviamente espátula Si no Vida armadura Guantelete Ok Ok Pues va a ser vida No No estamos Objetos defensivos Incluso AP ¿No? Porque Podemos llegar a ser Este Osea A ver Aquí les va Dijimos Que no queremos Este ¿Cómo se llama? Dijimos que no queremos Aurelion Sol Ya Entonces podemos hacer Oshin Entonces Oshin con los objetos De boli no funciona Tendríamos El objeto de AP De brillos Cama Lance De Sojin Y nos faltaría Un objeto de daño Para Oshin Entonces con el AP Podemos hacer Hay que tener cuidado Con el manto de quietud Podemos hacer un ¿Cómo se llama este objeto? Un guante deslumbrante Esto acá El changuito de bait A ver que tal nos va Contra los lagunas ¿Era el manto de quietud? No De hecho no Zack Malphite 3 Bueno Este no tiene ni objetos Hermano Este bro no tiene ni objetos Este le vamos a ganar facilísimo WTF Dale boli No espérate Que tiene también objetos defensivos En el malphite En una de esas tanquea Todo el daño Ahí nos da oro Muy bien De hecho está Con el cien Dije yo gané No pero es que mira El boli le da igual Lo que he dicho del boli El boli da igual Que no matáis al tanque Va a matar el resto de la compo Boliber Antes de matar al tanque De hecho es que mira Mató a todos antes Que los tanques Y encima nos farmea oro 100 de vida hermano 100 de vida 113 de oro Ok se van ustedes Y a ti te puedo Usar para resetear objetos A ver Vamos a ver que tal Zed 3 estrellas Con Zena 3 estrellas ¿Quién ganará? Yo sinceramente Creo que debería ganarse Tiene muy buenos objetos Además tiene verdugo El gigante Y guinzo Para bajarse rápido De mi boli Tiene quemadura Además Tiene corta curaciones Mi boli No se va a curar apenas Me aturden al boli Va a matar a Rakan Por ahí A ver si llega a matar a Kaisa Muy bien Y encima me da oro A ver si mata a Zena No llega Pero muy buena derrota La verdad 126 de oro Tengo Ok Este no es malo ¿No? Si mira Tenemos a la pistola Redención Y un buen seque Esto para ti Esto Para Para Jax ¿No? A ver es que Si Le ponemos Z a Z Al este Porque aprovecha la vida Y nos va a dar más escudo Ay pero la redención También era vida De hecho Creo que puedo subir al 9 Y me quedo con el 50 de oro Aún Con 50 Nivel 980 De oro hermano Que puta locura A ver Tu entras por esto No pero esto Lo quiero usar ¿No? Entonces quitamos Esto ¿Qué más? Acá Ok A ver Esta no es la mejor compo Que quisiese yo tener Pero creo que por ahora Esto aguanta Ay pero contra este No le podemos Ya lo perdimos La anterior Es que no tenemos corta cura Hermano Ese es el problema No armamos ni capa Ni boss Ni modelo Ganarla Este del Swain Es que claramente A Swain Solamente le ganas Con corta curación No le ganas Con otra cosa Pero bueno A ver Al menos espero matar El resto de las fichas Dale Bully Bien Tiene muchos escudos Además Porque tiene el objeto Este de De juramento El protector El Bully ya está atacando Bastante rápido Con la Ginso Tiene además Mucho poder de habilidad Por el objeto Del Del Brios Kama Dale Una más Uno más Uno más Buena derrota Buena derrota Inclusive casi nos salva más Lo hizo bien El Bolívar La verdad A ver Estamos buscando ¿Qué? Terra O Shin Oh Va a ser Terra 3 Excelente Esto es Terra 3 Esto es Terra 3 Y me da igual todo Vamos contra Draco ¿Es una caixa 3 O caixa normal? No es normal Porque no he estado Grada aún Me están focuseando Un poquito El Bolívar Pero da igual Porque tiene sanguinaria Definitiva de Shyvana Va a aturdir Todo el talero enemigo Calaya Maradan Una muy buena sección Buen daño de Bolívar No los patean Se quedó medio raro ¿No? No los vuelven a aturdir Nice Excelente Perfecto Pero no me dio oro Es el único problema Bueno Ese ya se quiere morir ¿O no? Ah Igual podemos Ah mira Mejor no Vamos a ser pacientes Porque vamos a ocupar Los objetos de Bolívar No tengo limpio objetos Ahora que lo pego Bardo hay que usarlo Si o si hermanos Es que Bardo Nos va a dar Porcentaje de legendarias Bardo lo necesitamos Bardo lo necesitamos Lo necesitamos Quitamos Jade Cambiaformas De una vez Yo creo que si Brother No estoy seguro Que quitar A ver No si Hay que quitar esto Es que Bardito Nos aumenta El porcentaje De De legendarias Ok Entonces eso Nos va a poder ayudar A que nos salgan Más Este Más Terras A ver Que tal Acá Vamos Contra Los Los Astrales Ok Muy bien Definitiva de Shyvana Tiene todo el 3 Me están Focuseando a mi Bolívar Me lo van a matar Me lo matan No voy a poder ganar Esta teamfight Shyvana Ultea Pero es que no tiene Daño apenas No tiene daño No tiene objetos A ver El Carmita Mata Alguna Pincha Karma Confío en ti Mata El Skarner Ahí El Bloody Oh Cuidate que estoy ganando No gano Pero fue muy buena Derrota No gano Pero la derrota Fue bastante buena Uh Dracomante Y si hacemos Terra Dracomante O Aoshin Inclusive Aoshin Dracomante Creo que voy a agarrar Dracomante hermano Me da igual todo Me da igual todo Voy a buscar Aoshin Dracomante O Terra Dracomante Ok Acá está Aoshin Excelente Entonces ya te vas Tú Eh ¿Qué más quitamos? Tú Soujin Sale pistola Dracomante Dracomante Pero lo hacemos A él ¿No? En lugar de Bully Eh ¿Te vas tú? Es que Rakan es útil Pero no Por ahora no Soraka Ay hermanos Es que creo que ya es Momento de quitar Los brillos Cama Aunque no me gustaría Quitarlos La verdad Acá estoy en ese dilema Que quiero quitar Bully de escamas Pero la verdad Siento que siguen funcionando Pero quisiera ya Meter las legendarias Siento que ya sería Mucho mejor tablero Porque puede perder Mucha vida Ok Bien Se está curando Shin Excelente Nah Pero es que otra vez No tengo corta cura Contra este A ver Rengar se No olvídalo Volvió Dale Aoshin Ultea Cúrate 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 Nice Perfecto Perfecto Ok No gano No gano Pero nos salvó Bastante daño Y farmeamos un poco de oro Me gusta Me gusta Es que ve el boli Todo el daño que hace hermano Sigue carreando Shibana Aoshin Estamos Una legendaria El 2 Me subo pues No sale Laoshin Ya sé que bajé El 70 de oro Por cierto Antes de que lo diga Alguien En los comentarios Voy a quitar estos ya Mientras tú Tú Y tú Ok Excelente Ya Este tablo me gusta más A ver Cómo distribuyes unos objetos Sanguinaria para ti Defensivos para Ay Defensivos para Para Terra Ginso para Para Bardo Y esto Dónde estás Ahí Ok Bien Ya nuestro tablo mejoró Bastante C3 estrellas Hay que buscar Formas de que hagamos eco 65 Bardo ya me Me incrementó El porcentaje De legendarias Por cierto Tenemos 17% De legendarias Los normales son 16 A ver Terra Muy bien Perfecto Perfecto Nos faltan Nos faltan 3 terras Y ya tenemos Al 3 ¿Qué vendemos de aquí? Quiero hacer economía Pero Es que Bardo al 2 Me da igual O sea Solamente lo quiero Por Por las Porque me aumente Por la edad De legendarias Perfecto Terra Oshin Nice Buenísima Nos faltan 2 terras Hermano 2 terras Más 2 terras Esto pa' ti Ok Hay que hacer eco ¿Cuánto Tiene en vida Estos brother? Oshin Ok Te vas Tu Terra Oshin Hermano Vamos a sacar 2 legendarias Terra Oshin Al 3 Se viene Terra Oshin 3 Cuidado Y todavía queda Mucha vida De los enemigos Estamos en etapa 6-1 recién Oshin Dracomante Terra De momento Aguantando Buena definitiva De Bardo Yasuo Molestando Un poquito Le quitaron El maná A la terra Definitiva De Oshin Cumiada En la cara Nice Buenísima Oye Pero Aguantan Los astrales Aguantan La verdad Para la mesa Que tengo yo Me mataron Un par de fichas Dos Los dos dragones Y ya Nice Perfecto Ok Gente Literalmente nos falta Una terra Para terra 3 Y pues ¿Cuántos? 4 Oshins Que locura Si sacamos las dos A ver Oshin Vamos a sacar Las dos Al 3 Me da igual Todo Me da igual Todo No voy a usar El duplicador Hasta el último Segundo Yo voy a necesitar De economía Para rolear Por las legendarias Entonces Quiero quitarlos Meter mejor 4 dracomantes Y sirve que Leasing me da 4 tempestad Para el Oshin Es lo que quiero hacer A ver acá Set Cena Tres estrellas Una compu Que últimamente La estoy viendo Un poquito más Que antes No creo que sea Increíblemente buena Pero Algo hace Si es que te gusta Un jugarla Definitiva Oshin Cumiada Digan Ah Bien Perfecto Excelente Aún les queda Mucha vida Estos brothers Tengo que estar pendiente De que no se vayan A morir Para rolear Todo mi oro Ok Acá están los dracomantes Entonces Te vas Tú Te vas Tú Entras tú Entras tú Y me queda un espacio Más Para Soraka No Una soraquita Un místico En general Como tú por ejemplo Ok Que ya roleé Todo el oro Pero quiero ser paciente Hermano Porque si quiero sacar Los dos al tres No quiero Trolear esta partida Estas partidas Se dan una vez Cada Cada cien Entonces no quiero Trolear la partida Quiero sacar a Terra Y Oshin al tres Entonces voy a Maximizar mi economía Al límite Hasta la última ronda Que pueda Para asegurarles A Carlos Acá pierdo Está bien Está bien perder Para que yo también Tanquear parte de mi vida Y que la partida Se alargue De hecho está buenísimo Perder De verdad es que sí Oh Carrusel de dragones Perfecto A Terra A Terra Estamos más cerca De Terra Que de Oshin Estamos más cerca De Terra Que de Oshin Excelente Le podemos meter El duplicador Pero me voy a esperar Se acaba de morir uno Voy a rolear hermano Voy a rolear Vamos a rolear por los Oshins Hasta el último segundo Lo aguardamos Oshin Vamos Oshin Vamos El que me salga El que me salga el 3 Y el otro Le meto duplicador Me salga el 3 Y el otro Le meto duplicador Venga No sale No va a salir Verdad No va a salir No va a salir No salió hermano A ver En teoría No deberíamos morir Ninguno de los dos Todavía No deberíamos morir Ninguno Me pegó el Zéfiro Ay 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 No tengo 39 No morimos No morimos Vamos a vender todo Me da igual gente A ver Lo que quiero hacer es Porque dirán Oye Usa el duplicador ya Yo sé Muchos están muriendo de ansiedad Pero hay que ser pacientes Vamos a rolear Hasta el último segundo A ver cuál de los dos Me sale al 3 De manera normal Y al otro que no me salga Le meto el duplicador Ok Esta sí ya tiene que ser La última ronda Aquí tenemos que sacarlo Dale jueguito No me trollees Por favor Dame Dame uno Dame uno Por favor Jueguito Por favor Por favor Brother No me va a salir Verdad No me va a salir Ah Ahí está Perfecto Aoshin 3 Nice Lo subimos Duplicador a terra Terra 3 Aoshin 3 En la misma partida Hermano Ve el espacio Que ocupan En el tablero Que puta locura Brother Que locura Nos va a pegar Zéfiro Nos va a pegar Zéfiro No Aoshin Dale Ay Ay Y así Y así Hermano 12.000 de daño Hizo Aoshin Con esa pequeña Cumeada Imagínate Nah hermano Hay que tener cuidado A ver Hay que quitarle No me deja Hay que quitarle El cáliz de apoder A este Creo que voy a meter Una ficha O sea Yo quiero jugar Con estas dos Tan solo Pero creo que voy a meter Una ficha Para Veitear al Zéfiro Para que no me Zéfiro Toma Bro Que locura Tierra Aoshin Al 3 Ve Que hermosos Me encanta Me encanta A ver Vamos Sigue No No me va a Zéfiro Al Jon No Me van a volver A matar a Aoshin Me van a volver A matar a Aoshin Y esta vez Ni siquiera el tío Gente Si te gustó el video Regale un like Y suscríbete al canal Para no perderte Más contenido Reaccionado al TFT Sin más cargar Yo me despido Soy Baker Te cuidaste de Olavas Y nos vemos en las Rankeds Hasta la próxima Chao Baker chino Es real Y nos vemos en las Rankeds